Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos dentro tango y amor Pisito que puso maple, piano estera y velador Un teléfono contesta y esa victor la llora Viejos tangos de mi flor y un dato de porcelano pa' que no me oí el amor Y todo a media luz que brujo es el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz que repusco lo interior Que suave el tercio pelo, la media luz de amor Un caldo C-24 telefonea sin temor Hay de todo en la casita, almohadones y divanes Visito que puso maple, piano estera y velador Hay de todo en la casita, almohadones y divanes Como en botica coco, alfongas que no te envido y mesa puesta el amor Y todo a media luz que brujo es el amor A media luz que brujo es el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz que brujo es el amor Y todo a media luz crepúsculo interior Que suave el tercio pelo La media luz de amor ¿No?